Díganos hermanos, así como estamos de pie hermanos, vamos a aprovechar los minutos abriendo la Sagrada Escritura en el libro Segunda de Timoteo, capítulo primero. Segunda de Timoteo, capítulo primero, leemos desde el verso 4 en adelante. Repito la cita, Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo primero, desde el verso 4 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Toma un asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hemos escuchado preciosa palabra de Dios ya. Y al leer este pasaje prácticamente casi es una continuación de lo que nos estaba comentando nuestro hermano. Primero de todo es importante que las abuelas tengan fe. No sé cuántas abuelas hay en esta noche, ¿no? No sé cuántas abuelas hay. Pero mire lo que dice el apóstol, le dio importancia a la fe de la abuela. Vio que a veces dice que las abuelas no sirven para nada, que están viejitas y por ahí como a veces ven la televisión, las tiran en un asilo de ancianos por ahí. Pero mire qué importante, dice la fe, que estaba en tu abuela, ¿no? Que las abuelitas no malcrien a los nietos, pero que los llenen de fe. Amén. Amén, hermanos. Poco amén. Parece que nadie quiere ser abuelo, todo quiere ser joven. Que las abuelas le enseñen a los nietos a tener fe, a confiar en el Señor. Y yo creo que cuando las abuelas tienen fe y las madres tienen fe, indudablemente sucede esto que sucedió con Timoteo. De padres y de abuelos llenos de fe, surgieron hombres de fe que pudieron resistir también las pruebas. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué le cuenta a usted. A lo mejor le cuentan a los nietos, aunque ahora los nietos ya no quieren escuchar cuentitos, ¿no? ¿No? Prefieren prender el televisor y ver dibujos animados de no sé qué, porque antes eran del ratón Mickey o del pato Donald, pero ahora no se sabe si son hombres, son bestias o qué son, ¿no? No se puede explicar. Pero ojalá, hermanos, que en vez de contarles cuentos o hacerles ver cosas que no tienen que ver, ojalá que sembremos fe en nuestros hijos para que no tengamos que arrepentirnos. Amén. Pero lo importante que dice el verso 6, te aconsejo, un consejo, si uno quiere recibe, si no tiene facultad de también desecharlo, pero uno desecha el consejo cuando generalmente cree que sabe más que la persona que le está aconsejando, ¿no? Porque a veces los padres le quieren dar consejo a los hijos, y los hijos lo escuchan porque si no sabe que el viejo le va a encajar un bife, pero dentro de su corazón está diciendo vos hablá nomás que yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Porque él cree que sabe más que el padre o que la madre. A veces los pastores le aconsejan a obreros que todavía les falta experiencia, y ellos escuchan por respeto, pero no están dispuestos a obedecer el consejo que se les está dando. Nosotros atendemos obras en el interior, a los cuales en estos días, si Dios permite, estaremos ya enviando un obrero para que esté al frente. Y cuando van los pastores viajan, yo mismo, hermano Gallo, otros pastores viajan, ellos escuchan. En el momento dicen que todo que sí, nos venimos y el día lunes ya está sonando el teléfono porque volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hay un consejo. Si usted quiere, hermano, puede ser que en esta noche el fuego está medio apagado en su corazón, el fuego del don de Dios, fuego ministerial, el fuego de la salvación, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del servicio. No sé qué fuego está apagado, ni por qué causa el fuego se fue apagando, pero en esta noche quiere recibir un consejo. Avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Sí, gloria a Dios, porque este fuego no vino de la carne, no vino de las pasiones, no vino del entusiasmo. Este fuego es del don de Dios. ¿Amén? ¿Cómo está el fuego en su corazón, hermano? ¿Cómo está? ¿Está con ganas de seguir o está con ganas de renunciar? ¿Está con ganas de predicar o está con ganas de cerrar la Biblia? ¿Cómo anda el fuego en su corazón? ¿Quiere recibir un consejo de parte del Señor? Señor, hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero, hermano, usted no sabe la lucha, hermano. Usted no sabe los problemas que tengo. Esta tarde estuve aconsejando unos cuantos hermanos a través de la Escritura, y especialmente a dos hermanos. Le dije, hermanos, tener lucha no es vergüenza. El pecado sí es vergüenza, pero tener lucha no es vergüenza. No es motivo para que nosotros dejemos de venir a las reuniones ni estemos avergonzados. Tener lucha es una cosa. Vivir en pecado es otra. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por el contrario, creo que por ser salvos mantenemos grandes luchas. Por predicar la palabra nos tocan enfrentar terribles luchas. Pero tener lucha no te avergüence. Dice el apóstol, por eso no te avergüence de dar testimonio. No tenga vergüenza. Aunque esté pasando luchas, no es una vergüenza pasar luchas. Nosotros también hemos pasado luchas. El hermano recién que me precedió también nos han perseguido, nos han echado, nos han calumniado, han hecho tantas cosas. Pero qué importa si lo más importante es que el fuego de Dios todavía sigue ardiendo en nosotros. Y arderá porque nuestra fortaleza viene de Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre bendito de Jesús. Alabe al Señor en esta noche, hermano. Yo no sé cómo está el fuego en su corazón. Puede ser que a causa de malos ejemplos, a causa de malos hermanos, a causa de golpes, heridas, persecuciones, el fuego se ha ido apagando. Pero en esta noche, ¡aviva! ¡Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti! No ha sido un fuego que yo te he dado. No ha sido un fuego que yo he encendido. Pero yo sé que el Espíritu de Dios un día encendió el fuego en tu corazón. Y aunque pasaste luchas, dificultades, y aunque dijiste, no predico más, no salgo más a la obra, pero hoy estás aquí en la presencia de Dios y Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¡Aviva! ¡Aviva el fuego del don! ¡Aviva ese fuego! ¡No permitas que el diablo lo apague! ¡No permitas que el diablo lo apague con nada! Con lucha, con persecuciones, con falta de dinero. La mayoría de los que estamos aquí en el culto andamos secos. Pero ¿qué importa si el agua del Espíritu está en nuestros corazones? ¿Qué importa si el fuego del don de Dios está ardiendo en nuestra vida? ¡Bendito el nombre de Jesús! Este fuego que no te fue dado de cualquier manera. Te fue dado por la imposición de manos. ¡Qué lindo que el apóstol podía decirle a Timoteo, acordate, Timoteo, acordate que un día impusimos nuestras manos y fuiste apartado para el ministerio. Acordate que no te apartaste solo. Que detrás tuyo hay pastores, hay un ministerio, hay congregación, está la aprobación del Espíritu Santo. Yo creo que ser apartado ordenadamente es muy importante, hermanos. Le he contado tantas veces que estamos en un tiempo que muchos se paran frente al espejo y se apartan solo. Así también terminan. Pero si usted ha sido apartado ordenadamente con imposición de manos, quiere decir que tanto el ministerio como la iglesia reconoció que algún don de Dios usted había recibido. Ahora, ¿está en este momento ese fuego de ese don que reconocieron los hermanos, está en la misma condición o más aumentado o está pagándose? ¿Cómo está en este momento? ¿Por qué hay hermanos que empiezan regular, medio despacio, y uno los ve con el tiempo que fueron madurando y creciendo? Hay otros que empiezan como un torbellino, como tormenta de verano, que parece que arranca todo, pero así también pasa de rápido, ¿no? Pero qué lindo cuando pasan los años y vemos que los hermanos pueden servir al Señor. Yo me gozo que en esta noche podemos estar en manos de 15, de 20, de 30 años y todavía estamos y estaremos, si Dios nos concede gracia y fuerza, estaremos con este santo libro en nuestras manos, porque si tantas cosas pasamos, cuánto más ahora que nos falta poco para encontrarnos con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Bendito el nombre de Jesús. Si algo me dio tranquilidad, lo he repetido en alguna ocasión, cuando de repente alguien en su rebeldía me han dicho o le han dicho a otro ese no es pastor ni es nada o ese tiene demonios. Si a Jesús le dijeron que tenían demonios, mire si no van a hablar de nosotros, hermano, ¿no? Este tiene un mal espíritu. Si algo me dio tranquilidad en mi alma, primero de todo, porque yo sé bien que he recibido un Salvador en mi corazón, primero de todo, yo sé en quién he creído. ¿Ustedes saben quién ha creído? ¿Saben quién ha creído, hermano? ¿Saben quién ha creído, hermana? Padres que tienen problemas con los hijos saben quién ha creído. Pero no hay esa cosa que se ha pasado. ¿En quién ha creído? ¿En quién está creyendo en esta noche? ¿Usted sabe en quién está creyendo? En aquel que nos prometió no te dejaré, ni te desampararé. ¿Usted ha creído en ese Señor Jesucristo? Todo lo ha cambiado por otro. Yo todavía sigo creyendo en el Señor y espero creer hasta el fin. Hay problemas a montones, hay dificultades de sobra, pero yo sé en quién he creído, en alguien que nunca me va a abandonar y que nunca te va a abandonar si tú te atreves a creer en Él. Puede ser que todos te abandonen, que los hermanos te abandonen, que hasta el pastor te abandone. Pero ¿qué dice la Escritura? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejaren, yo sé que hay uno que nunca me va a dejar. Yo sé que el Señor nunca me va a abandonar. ¡Alabe, alabe a este Cristo de la gloria! Recuerden quién ha creído en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Y de repente cuando han dicho que no es pastor ni es nada, este despectivamente a veces esto jerarca o esto, esto o esto, lo otro, pero yo sé en quién he creído y creo que usted también sabe en quién ha creído. ¿Amén? Algo me dio paz que yo no me paré delante del espejo un día y me aparté solo. Algo me dio paz. No fue que hice un curso y por ser inteligente recibí un certificado de pastor. Yo sé en aquel que un día me apareció una noche en una visión y me llamó para predicar el Evangelio. Y sé que estuve esperando años hasta que un día el ministerio y el pastor Alejandro Palacio que ya está con el Señor un día me llamó y me dijo yo sé que el Señor te dio un don ministerial y puso sus manos sobre mí y yo me acuerdo de aquello y en esos momentos que el diablo me decía no son nada. Yo dije no hubo mucha gente de Dios que reconoció que algo aunque sea poquito pero había una llama ardiendo. No fue por mi cuenta y esto es lo que el Señor te está diciendo hermano auxiliar hermano diácono hermana de oración hermano que canta si se le ha dado lugar aquí en este púlpito es porque algo Dios le dio en su corazón. Eso no se lo di yo. No deje que se apague. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Sigue orando sigue predicando sigue cantando sigue luchando. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de las luchas no te avergüences de las dificultades no vayas a ser cobarde y volverte atrás porque la cobardía también es un espíritu mire vio lo que dice aquí verso 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía así que la cobardía es un espíritu también y si usted lo deja lo va a atacar y lo va a dominar y va a tener miedo de servir porque cada vez que sirvo el diablo me ataca y va a tener miedo de hacer esto y va a tener miedo de ir y va a tener miedo de venir y va a tener miedo que si gasta para ir al culto no va a tener que comer el domingo y va a tener miedo de todo llegará el momento que va a tener miedo hasta de la sombra pero qué pasó con aquellos 32 mil que iban con Gedeón el señor que conoce el corazón del hombre le dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho decir que el que tenga miedo el que esté cobarde que se vuelva 22 mil se volvieron hermano habían salido para servir pero eran cobardes tenían miedo de todo pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía es el diablo el que te quiere acobardar diciendo que se va a destruir tu hogar es el diablo el que te quiere acobardar diciendo que vas a morir de hambre es Satanás y su espíritu de cobardía el que te quiere acobardar que se va a destruir tu hogar tu familia que el año que viene vas a ver que vas a salir en el diario que vas a terminar en la cárcel en manicomio es el diablo el que te quiere decir que vas a terminar con un cáncer que vas a quedar tirado y quien te va a levantar pero en esta noche el señor te dice yo no te he dado ese espíritu de cobardía yo te he dado espíritu de amor de poder y de dominio propio no deja que te dominen las pasiones que no te dominen los amigos que no te domine el espíritu del mundo sino deja que te domine el espíritu de Jesucristo puede decir amén bendito el nombre del señor por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios hay diversos dones hay diversos dones en alguna oportunidad explique que hay dones naturales hay dones sobrenaturales y hay dones espirituales o los dones de Dios como dice aquí el fuego del don de Dios hay dones que provienen de Dios por su espíritu el apóstol Pablo lo llama los dones espirituales está en el libro de Corintio acerca de los dones espirituales no quiero que ignoreis dice así que hay dones naturales hay dones sobrenaturales y hay dones espirituales dones naturales son las habilidades que los hombres tienen para cantar trabajar artes oficios escritura tantas cosas son los llamamos dones naturales están en el hombre uno aunque no vaya a la escuela aprende a hacer instrumentos y a tocarlos y habilidades carpintería manualidades cosas hay dones sobrenaturales que no son cosas naturales que Dios le ha otorgado al hombre esos son los que tienen percepciones sensoriales muchas del ocultismo la mayoría de esos dones sobrenaturales relacionados con el ocultismo a través de las tablas de Ouija la adivinación mira aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación como dice en el libro de los hechos estos no eran dones espirituales de parte de Dios ni eran dones naturales eran dones sobrenaturales del diablo hay gente que tiene estos dones en el ocultismo y hacer males brujería daños adivinaciones lectura de la mente para psicología transmisión mental tantas cosas pero todo eso siempre dentro de ese círculo que el diablo maneja con los hijos de Dios nada que ver amén gloria a Dios y hay dones espirituales o provenientes del espíritu y la gente que no conoce a Dios mete todo en una bolsa ve a los magos ve a esta gente con dones sobrenaturales del diablo y viene hasta mostrándome la revista pastor vio como diciendo tiene el mismo poder que nosotros nada que ver hermanos esos dones sobrenaturales vienen de lo cultivo de los poderes diabólicos pero nunca jamás serán más grandes que los dones espirituales que Dios otorga a la iglesia los dones espirituales que Dios nos otorga es sobre todo mal del enemigo y nada os dañará no importa cuántos dones naturales tenga o sobrenaturales tenga un brujo jamás serán más fuerte y más poderosos que los dones espirituales que el Señor ha otorgado a la iglesia alábele alábele que el Señor está aquí en esta noche gloria a Dios no tenga miedo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor gloria a Dios de fe de dominio propio de poder está aquí en medio nuestro nuestros hermanos del matrimonio Bufa en una oportunidad le dije a la hermana que alguien estaba prendiendo velas y queriéndole hacer un mal pero que estábamos orando que el Señor la iba a guardar y parece que eso quedó así será cierto no será cierto le tuve que decir a la hermana porque vi un peligro que un empleado estaba prendiendo velas para tratar de hacer algún daño y Dios no deja caer palabra a tierra hace poco vino esa mujer esa bruja vino al negocio y le dijo que no daba más del dolor de cabeza y le contó a la misma hermana le contó que un empleado le había pedido que prenda velas y que se había dado cuenta y la hermana le dijo que los hijos de Dios no se los puede tocar no importa si es débil si es fuerte lo importante que es un hijo de Dios y la sangre de Jesucristo está allí gloria a Dios alabes Señor que el Señor está aquí y el Señor le está guardando el Señor le está guardando y usted está desconfiando del Señor y diciendo no voy a ir más al culto en esta noche afirmese las promesas de Dios Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor sino de poder gloria a Dios de dominio propio el Señor el Señor le está guardando el Señor le está guardando alabes al Señor el Señor está guardando tu salida tu entrada el Señor está guardando tu vida el Señor te está guardando de tantas plagas Jehová te guardará de todo mal bendito el nombre del Señor por tanto quieres ir en vista de todo eso no te avergüences de dar testimonio y usted todavía tiene vergüenza de decir que es creyente el otro no tiene vergüenza en la televisión de contar que están juntados y tuvieron un hijo y que lo abandonaron y todo en los programas de Galán los homosexuales que se van a hacer una operación que esto que lo otro los degenerados allí queriendo hacer divertir a la gente ensuciando su mente el pecado jamás va a hacer divertir y usted tiene vergüenza de decirle a la vecina cuando le dijo si fui porque me hablaron que hay uno allá y usted tiene vergüenza de decirle yo conozco uno hay muchos poderes hay dones naturales hay sobrenaturales pero yo conozco unos dones que están por encima de todo eso que tiene la gente porque está pasando una lucha no te avergüences de dar testimonio porque no estamos hablando de nosotros mismos estamos hablando de Jesucristo el Señor y nosotros podemos pasar lucha y hasta en algunas luchas tener algún tropiezo y algún porrazo algún golpe pero Cristo jamás fracasó ni fracasará jamás por tanto como están esos dones ese poder ese fuego ese espíritu de poder de amor de dominio propio que Dios bendiga a los hermanos jóvenes y a los no tan jóvenes que pidan al Señor que le dé este fruto del Espíritu Santo el dominio propio ¿escuchó? ¿escucharon hermanos jóvenes? que el Señor le dé ese fruto del Espíritu Santo el dominio propio para que no sean dominados por creyentes carnales que lo quieren llevar para aquí para allá que le quieren hacer usar pantalones que le quieren hacer poner aro que le quieren hacer poner las toreritas anda con el ombligo afuera como andan los mundanos que Dios nos guarde tener ese fruto del Espíritu dominio propio viene fin de año que tenga dominio propio que los familiares no le obliguen a beber y a embriagarse y a blasfemar de esta manera el nombre del Señor que Dios le dé ese fruto del Espíritu Santo dominio propio que no lo domine nada que solo el Señor sea el que domine su vida su pensamiento todo su ser puede ser amén gloria al nombre bendito de Jesús alabe el Señor hermano alabe el Señor que el Espíritu del Señor está aquí hay espíritu moviéndose en el culto pero yo sé que la presencia del Espíritu Santo es irresistible en esta noche alabe el Señor Padre te alabamos te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo todo espíritu inmundo que está interfiriendo en esta noche porque sé que hay poder tú nos has dado espíritu de poder liberta, liberta liberta la mente liberta a los jóvenes Señor saca todo espíritu Señor de cobardía da estos frutos del Espíritu dominio propio Señor para que no sean dominados que no sean dominados por las pasiones que no sean dominados por los vicios que sólo el poder de tu Espíritu Señor los domine bendiga a tus siervos y a tus siervas dale fortaleza Señor que no sean cobardes para denunciar el pecado que no sean cobardes para denunciar el mondanismo gloria 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 el Señor gloria al nombre bendito de Jesús hay victoria en esta noche hay victoria para tu alma créelo créelo no vas a salir como entrado yo sé que Dios va a encender el fuego en tu corazón yo no lo puedo encender pero si se está apagando si apenas son unas brasas tapadas de ceniza recuerda la fe no fingida acuérdate cuando te gozaba te deleitabas en la presencia de Dios acuérdate cuando visitabas los enfermos acuérdate cuando volviste con la noticia de que Dios sanó un enfermo que alguien se entregó acuérdate de esa fe no fingida genuina cuando Dios podía usarte y tú te gozabas en ver moverse la mano del Señor aleluya aleluya acuérdate de esa fe no fingida que Dios vuelva a usarte que el próximo culto no hay problema si me tienes que contar un problema hermanos obreros pero que el próximo culto o la próxima vez que nos veamos no sea para contarme un problema sino para decirme tuvimos un culto precioso Dios bautizó uno con el Espíritu Santo se entregaron dos personas alguien se sanó que las próximas noticias que traiga sean noticias buenas de gozo y de victoria gloria al nombre bendito de Jesús Dios no nos ha dado espíritu de cobardía hermanos obreros denuncien el pecado porque el pecado es lo que hace apagar el fuego estoy llorando al Señor porque creo que tenemos excelentes predicadores pero algunos todavía no los escucho predicar contra la moda mundana algunos nunca lo oí decir hermana no se corte el cabello algunos nunca todavía los oí decir hermanos no tomen vino pero no sean cobarde hermanos obreros porque Dios en esta noche está derramando espíritu de poder si nunca lo has hecho Dios ponde la palabra en tu boca gloria gloria al nombre del Señor hay obreros que nunca le escuché decir hermanita joven no usen pantalones gracias por la palabra de ánimo que Dios le siga usando pero que Dios añada para que ese fuego que tiene de predicador pueda crecer y pueda aumentar y tú puedas sentir la autoridad del Señor que no sea cobarde no va a quedar vacío Dios abrirá las puertas Dios salvará alma Dios seguirá trayendo los que aman la verdad gloria al nombre bendito de Jesús pero es que yo tengo problemas con mis hijos yo tengo problemas con esto y tengo problemas de plata tener luchas no es motivo para que te avergüences de dar testimonio Pablo cuando escribió esto estaba preso podía haber dicho bueno es una vergüenza que le voy a animar a los hermanos si estoy preso soy un apóstol estoy preso que le voy a animar a los hermanos dice no te avergüences yo no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y aunque estoy encerrado en esta cárcel pero no me importa la palabra de Dios no está presa algunos creyeron que encerrándome a mí encerrado en el evangelio pero el evangelio nunca podrá ser encerrado en la luz y la verdad de Dios que alumbra a todo hombre y en esta noche te está alumbrando a ti y está revelando la condición ministerial de los hermanos de los que tienen dones talentos el Señor la está revelando en esta noche lo importante es que no te contamines porque nos llamó con llamamiento santo para ser un pueblo aparte del pecado no te avergüences de dar testimonio porque dice la escritura porque Dios no nos llamó conforme a nuestras obras sino conforme conforme ya lo sabe usted lo que quiere decir tomando la forma conforma Dios no nos llamó conforma en medio del pecado y con pecado y para seguir en pecado sino conforme a que al propósito suyo y él es santo y nos llamó con llamamiento santo aunque estábamos en obras malas pero no quiso que sigamos ahí nos llamó y nos apartó nos lavó con su preciosa sangre para que seamos un pueblo aparte amén gloria a Dios nos salvó nos llamó y que ahora ha sido manifestada esa gracia del Señor ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad el ocultismo nunca va a sacar a luz la vida y la inmortalidad el ocultismo habla de muerte de reencarnación de esto del otro el Evangelio es el único que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio para el Evangelio por medio del Evangelio Otras religiones dicen que a medida que muera va a ir reencarnándose La mayoría de artistas, gente pública, todos creen en la reencarnación Y el diablo los engaña Que no le tengan miedo a la muerte porque después se van a reencarnar en otra persona Y van a ir perfeccionándose No le dicen de dónde, ni hasta cuándo, ni cómo va a ser el fin Pero nosotros no esperamos, hermana Mire, pobrecitos, los que murieron hace 200 años Que esperaban que después de 200 años iban a nacer en un mundo mejor Moisés y Elías, unos 1500, otros 700 años Aparecieron con Jesús en el monte, seguía siendo Moisés y seguía siendo Elías Y en el día de la venida del Señor, los veremos Y nos gozaremos, este Moisés que abrió el mar rojo por la vara del Señor Gloria a Dios Amén Este es el Elías que tanto hablamos, que desafió a los profetas de Baal Y que hizo descender fuego del cielo Denme un abrazo, hermano Elías Aleluya, yo ya me estoy gozando, hermano Gloria a Dios Alábele al Señor, hermano Yo no espero encontrarme con gatos y perros en el cielo Espero encontrarme con los héroes de la fe Y con millares de hermanos que ya han vencido Y están en victoria en la ciudad celestial El Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad Por eso es tan poderoso el Evangelio Que ni la misma muerte puede amedrentar al creyente Porque creyentes saben quién ha creído Ni aún la muerte lo puede detener Por eso pudo gritar ese grito de victoria el apóstol Pablo ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Gloria a Dios Aleluya Yo tengo gozo en mi alma en esta noche, hermano Gracias a Dios por haber conocido este Evangelio Pobre gente que no tiene esperanza Pobre gente que no tiene esperanza Pobre gente que no ha querido recibir el Evangelio de Jesucristo Qué fin de año que les espera ¿Se acuerda los fines de año que usted pasaba lejos del Señor? Pobre gente ¿Cómo no se van a suicidar? ¿Usted sabe cuántos suicidios hay por día Aquí en la provincia de Buenos Aires? Hay 6 a 7 suicidios por día en la provincia de Buenos Aires ¿Escuchó bien? De gente que no soporta Más las presiones diabólicas que hay sobre su vida Económicas de abandono Especialmente de estos días para adelante Usted va a leer noticias en los diarios que le van a hacer Poner los cabellos de punta Las madres que no reciben visitas de los hijos Abuelas, mujeres abandonadas Hijos que han sido abandonados El diablo le hace entrar una melancolía, una depresión Y termina fin de año en el infierno Quieren escapar de los problemas Y entran en un problema eterno Esa gente todavía no ha recibido la luz del evangelio Pero para eso, dice el apóstol Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro Por eso, no te avergüences Yo sé en quien he creído Y estoy seguro que aunque hay problemas Hay dificultades, hay depresiones Hay tantos conflictos Pero estoy seguro que ese en quien he creído Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Porque no es solamente tener aceite, ¿no? Si no es cuánto aceite tenemos depositada A lo mejor tiene aceite, sí, pero tiene un poquitito tan chiquito Y aquellas diez vírgenes Estaban todas con la lámpara encendida Pero el problema es que Algunas tenían la lámpara llena de aceite Y otras tenían tan poquito Que con el transcurso de la espera Resulta que se le empezó a apagar la lámpara, ¿no? Pero hay uno que si tú quieres En esta noche puede llenar ese depósito ¿Cómo está nuestro depósito, hermano? ¿Cómo está lleno? ¿Medio lleno? ¿Medio vacío? Vacío del todo ¿Cómo está en esta noche, hermano? Gloria a Dios A ver cómo están esas caritas Algunas dan la impresión que no está tan lleno, ¿no? Pero el Señor en esta noche le puede llenar de su Espíritu Santo Usted salga con esta inyección de fe Cuando salga de ahí Y el diablo dice Y ahora esto Y ahora cuando llegue a tu casa Yo sé en quién he creído Salgo con el depósito lleno Está el fuego avivado Me voy a la obra Me voy a servir Dios me dará fuerza Me di un porrazo Me di un golpe Pero la próxima vez voy a tener más cuidado Dios me dará fuerza Y Él me va a guardar ese depósito lleno Para el día de su venida Amén Retén la forma de las sanas palabras Y guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Cuide ese depósito, hermano Que el diablo no vaya a depositar algo que no sea de Dios Cuide el depósito No deje que el diablo le llene basura Rencor Odio Malos pensamientos No deje que se acumule Ningún lastre ahí en el corazón Guarde Usted también Dios va a hacer su parte Él va a guardar Dice que poderoso es para guardar el depósito Pero también la conseja Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Hay una parte que tengo que hacer yo Cuidar que el diablo no vaya a meter basura en mi corazón Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar al Señor Gloria a Dios Qué maravilla estar en la presencia de Dios Gloria a Dios Esta es la bendición del Evangelio Queremos orar en esta noche Si hay hermanos que dicen Hermanos, yo no siento el fuego ministerial Arder como antes Me he constituido casi medio automático Voy a atender los cultos Voy a cantar O vengo al conjunto de guitarras Algo, pero No siento eso que yo sentía antes Hace tiempo que no derramo una lágrima en el altar del Señor Mi depósito está seco En esta noche el Señor lo quiere llenar hermano El Señor lo quiere llenar Acuérdate la fe que tenías hace tiempo atrás ¿Qué pasó? Te descuidaste, se vació el depósito Usaste tanto la fe pero no la repusiste y quedaste sin nada En esta noche queremos orar para que el Señor vuelva a llenar Ese depósito Con esa fe, esa esperanza, esa bendición Reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti ¿Cuántos obreros hay aquí en esta noche que hace tiempo que no predican? Han dejado de predicar Ya no tienen ánimo para ir a un anexo, a un culto, ni a un hospital Con un puñado de tratados ¿Te gozabas? ¿Te deleitabas? ¿Cuántos en esta noche que cantaban y se gozaron y lloraron al Señor Gracias por el instrumento, gracias por la guitarra, gracias por esto, gracias por el otro Y hoy no tiene ni gana de tocar la guitarra, ¿no? No tiene gana de tocar el instrumento, ni usar su voz Oraba para que Dios lo bendiga, su canto, su instrumento ¿No quieres avivar el fuego del don de Dios que hay en ti en esta noche? ¿No quieres sepultar esa excusa? Si yo servía, hasta qué, pero Lo que me hicieron ¿No quieres sepultar eso y avivar el fuego del don de Dios que hay en ti en esta noche? Queremos orar en el nombre del Señor Dios está necesitando obreros Yo no los puedo fabricar Es el Señor de la mesa el que los va a levantar y el que los va a enviar Y si esos obreros están aquí, están apagados Yo sé que el Señor es poderoso Para reavivar ese fuego del don de Dios Pido, hermanos ministros, que estén aquí en el frente Vamos a orar por estos siervos, siervas de Dios Que están aquí en esta noche El diablo ha tirado baldazo de agua fría Queriendo apagar El fuego Pero yo sé que el Señor está aquí en esta noche Para reavivar ese fuego Gloria, gloria al nombre del Señor Toda la iglesia orando, toda la iglesia clamando al Señor Gloria, gloria Noche de bendición, noche de victoria Noche de victoria Noche de victoria Aviva Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Avívalo en esta noche Avívalo con la oración Avívalo con el ayuno Fue el Señor el que te llamó Fue el Señor el que te dio esos dones Gloria, gloria a Dios No te acobardes Dios no te ha dado espíritu de cobardía Espíritu de cobardía viene del diablo Y dicen en Apocalipsis que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos El reino de los cielos de los valientes El que venciere, dicen Apocalipsis, heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego Ya sufre esta la muerte segunda Oremos al Señor en esta noche Aviva, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Avívalo en esta noche Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor Vamos a aclamar al Señor en esta noche Crea, crea en el nombre de Jesús Crea que el Señor lo va a hacer en esta noche Vamos a estar aclamando a Dios Oren hermanos, oren hermanos obreros Oren por cada uno de estos hermanos Oren por ellos y oren por ustedes y por mí también Que el Señor aviva el fuego del don de Dios Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio Que el Señor aviva el poder en esta iglesia Que aviva el amor y que aviva el dominio propio hermano En el nombre de Jesús, estamos clamando al Señor